¡Suscríbete! No sé si habrán visto el bolsito de Sephora En donde yo les decía que creía que me había dado un producto menos Que había sido como 30 euros Pues no, lo encontré Y era esto de acá que les voy a enseñar Maquillaje de Selena Gomez Es un pack, pack, pack Taguitas mini Así que lo vamos a probar el día de hoy Con ustedes, con ustedes Sí, mi carita, mi carita Me han estado pidiendo como que esté súper cerca a la cámara No sé por qué, los voy a asustar Pero bueno, acá me tienen más cerquita a la cámara Acá tengo el kit Este es el kit opaque De la marca de Selena Gomez Aquí está No sé cómo se pronuncia Estos son los favoritos de Selena Y por acá pueden encontrar Glosing Un liquid, 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 blush Un iluminador líquido Un lip cream mate Y una máscara voluminizadora universal Todo en tallitas Había visto los reviews de esto En algunos videos Y para serles honesta Son tonos muy claritos Que no habían llamado mucho mi atención Yo soy de colores como que más Más así como oscuritos Pero una vez que ya estaba en la tienda Y estos tonos como que O sea como que vi este kit Ya en la caja Dije bueno Vamos a probarlos Vamos a ver Y me animé Así se ve cuando abres Todo esto Vamos a recordar un poquito De los empaques de Dior Tiene como un aire ¿No? Un airecito nada más Pero está todo chiquitito Todo tiny, tiny, tiny Así que vamos a Provarlo Es como un coralito Un coralito Un coralito Un coralito Un coralito Un naturalito Vamos a ver Que tal pigmento Te voy a traer Una brocha A ver A ver Yo me gusta poner Por acá Ay me gusta usar bastante Así que Vamos a ver Ok creo que exageré Bueno Vamos a usarlo Por el otro lado No pensé que fuera No 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 Me gusta usar mucho Mucho Pero Creo que Este tono Realmente Es Literalmente Este coral Es muy natural O sea Como les explico Que cuando Me es O sea No me es un rojo Sino Cuando Me da el sol Este Es el rojo Que Que me pongo Porque yo tengo Varios Blashes Que normalmente Me gustan mucho Love Moff O rojos Así bien intensos Pero 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 no Son Que Hay Super Naturales Pues no Nunca Habiese pensado En usar Un blush Coral Porque No me gusta Nada Como Coral Durano No suelo Usar Nada Pero Pues Me ha gustado Siento que Me da Como un look Bronceado Me gusta Aunque me he puesto Más en este lado Pero me ha gustado Es más Me voy a poner Más Acá tengo Más en el dedo Ay Es ese Seco Se seca Y ya no sale Wow Sí Literalmente Se secó En mi dedo Ay Eso es bueno No sé Si lo logren ver A ver No No quiero enfocar No quiero enfocar Pero En mi dedo Se quedó El blush Y ya no sale Que es Es como Bueno Porque Si te lo aplicas Este Te da como que Un tiempo Para difuminarlo Pero luego Quiere decir Que te va a durar En los cachetitos No Entonces Eso yo lo aprecio Mucho Porque Si eres como yo Que sudas O se te va Muy rápido El maquillaje Si no es Esta prueba De agua Pues Esta bestia Le voy a poner Entonces Un poquito Un poquito Un poquito Más De Este Blush Líquido Que me Sorprendió Un poquito Más Un poquito Más Pero ahora Si solo Un poquito Porque Ya sabemos Que Esto Pigmenta Bastante Con la brechita Con la brechita Por aquí Esto Debió de separar Los dos Cachetes Ya nos dimos cuenta Que de nuevo Exagere Con el Blush Pero También En la primera Fase De la aplicación Nos dimos cuenta Que De alguna manera Se difuminó Vamos a ir sacando Así De a poquitos Y vamos Arrastrando Aunque Los maquilladores Espero que no me esté Mirando ningún Maquillador Porque Diría No te arrastres Tu cara Hay brochas Adecuadas Ok Te lo vas jalando Te lo vas jalando Como es líquido Yo a veces Me lo ponía También En los labios Y así De alguna manera Como que Se absorbe En tu piel Se absorbió Ya Lo veo Difuminado Ahí está Y tampoco Lo jale mucho Pero no Pues ahí está Ahora Le voy a pasar A ustedes En su carita Yo creo que Todo el producto Se quedó En la brocha Parece Si no Te pongo Un poquito De En tus Gachetitos Un poquito Aquí De blush 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 Así Perfecto Perfecto Este de acá es el Mate Lip Cream Mate Lip Cream Así que vamos A ver que tal pigmenta Se ve bien intenso Aquí en el tarrito Pero según lo que vi en los videos Pues no tanto Recuerden Que es algo naturalito Y este empaque es todo como mate Quiero que vean el aplicador Tiene como un hundimiento ahí Supongo que para llegar mejor al labio Me parece raro que haya dicho mate Vamos a ver si seca Así está intenso Pensé que iba a ser como Está muy cremosita la fórmula Igual vamos a ver si seca Vamos a esperar unos cuantos Segunditos Unos minutitos Vamos a darlo un tiempito En cuanto al color Me ha sorprendido No recordaba que fuera un color Pues tan intenso Creo que si es como En el tarrito literalmente Que color se les hace este Como rojo Con coral Podría ser No sé Pero está como bonito Vamos a ponerte a ti Un poquito de labial Acá A ver En tu arquito Te voy a delimitar tu arquito Así Acá Abajito También Y vamos a rellenar Y rellenar Todo Así 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 Vamos a darle Unos segunditos A que se que Ya pasaron Varios Varios Minutos Y definitivamente Aún el labial Tiene movimiento Tiene Transferencia Y eso que apenas Le he chocado Pero si tiene Transferencia Entonces Pues no te vayas A dar besitos Con nadie Si vas a usar esto Pero es muy cómodo Usar en los labios Ahora Vamos A usar Yo creo que El iluminador Vamos a dejarlo Para el final Primero Vamos A estar Usando La máscara Voluminizadora Universal Porque Siempre Me Ensocio Cuando me echo Mascarita A ver A ver Si enfoca Esto Me tapa El ojito Por ahí Tiene como Un sellito Por acá Hay esto Pues si no es a prueba de agua Estamos O estoy En aprietos ¿Qué les parece con una pasada? Por así decirlo Obviando que me he ensuciado Claro está Comparado con el otro ojito Chocolatito 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 Va la segunda Ahora si Chocolatito 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 Antes de hacer la otra El otro ojito voy a limpiarme Este de acá Que me he ensuciado Mucho Les digo Mis opiniones acerca De esto Ah si No, esa prueba de agua Salió muy fácil Ahora Con el otro ojito Pero ahí Pueden ver muy de cerquita La diferencia de un ojo Con el otro Así a simple vista Les puedo decir Que la brochita Me gusta bastante Yo soy Como que conocedora De las máscaras De estas De estas Fórmulas No Porque yo suelo Comprar Siempre Pero siempre Fórmulas A prueba de agua Waterproof Esta Claramente No es A prueba de agua Porque Salió Lo que me había Manchado Con esto Entonces Definitivamente No es A prueba de agua Ok Eh Sé que Las Fórmulas Son completamente Distintas No soy muy Conocedora De esas Fórmulas Pero lo que Si puedo decir Es que El cepillito Esta super Bueno La aplicación Fue relativamente Fácil Eh Lo que si Es que No creo Que le puedas Dar Todo A la segunda Pasada Ya se estaban Juntando Las pestañitas Eso si Te las alarga Veía que Las alargaba Y las alargaba Pero Una tercera Capa Creo Que Te las Dejaría Con mucho grumo Eh Igual Podríamos Probar En otro video Pero Me dio Esa sensación Ok Eso si Veía que Las alargaba Y si seguía Las alargaba Las alargaba No Eh Y La fórmula También Eh Por ejemplo He notado Que Eh Hay Unas fórmulas Que apenas Son nuevas Se ponen mejores Cuando las abres Y las dejas secar Un poquito Eso me pasa Con la de MAC Que es mi preferida Yo la abro Y la dejo secar Un poco Porque apenas Esta navecita No me gusta mucho Eh Me embarro demasiado Eh Entonces Espero que se seque un poco Y luego es perfecta Como me gusta ¿No? Eh Pero esta pues No Esta perfecta Para aplicarse así Creo yo Y ahora Vamos a utilizar El iluminador El iluminador El iluminador Es como un champancito Un champancito El Un champán Un champán Un saludo No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 El labial Que les parece? A mi particularmente Me ha gustado el blush Blush, blush, blush Blush, blush, blush Colorite, 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 colorite También me ha sorprendido el labial Su pigmentación Pero No me gusta como que Tenga ¿Cómo se dice? Transferencia Me hubiera gustado que sea mate Pero está bonito Me gusta Ahora sobre la máscara Pues ahorita está todo Relativamente bien Porque no estoy sudando Pero imagina Si estuviera sudando todo se me viene abajo Así que Pues No lo sé No lo sé Y sobre el iluminador Yo suelo ser de las personas que me gustan más Los dorados Los rositas Como los rose gold Pero como para variar No está mal Igual Y me he puesto dos capas Y no veo El iluminador mucho del cachete El de la nariz Pues si se nota También porque la iluminación viene de frente Pero Pero no sé Ustedes no notan El de los cachetes Yo no mucho No mucho Mucho ¿Cuál ha sido su preferido? Tal que Me cuenta Me cuenta Dulce sueños Si